He tenido, si vale el término, una bonita vacación en relación a lo que viene a ser la cátedra, tomando en cuenta que nos estamos volviendo casi después de una semana. Bien, sin embargo, risa tampoco tenemos, debido a que como ya habíamos hablado anteriormente, estamos, si vale el término, en la última parte de lo que tiene a ver hacer nuestro programa. Y en este caso vamos a volcar nuestra visión a lo que netamente nos falta, que estaría relacionado todo concerniente a lo que es medicina transfusional, ¿no? Hoy vamos a ir abarcando un tema que ya más o menos lo hemos visto con ustedes, en realidad con todas las personas que han hecho ya la parte práctica, y está asociado a lo que es la selección del donante, justamente para poder determinar o sacar algunas interrogantes que muchas de las veces ponen en problemas, si vale el término, a muchas unidades o al personal en salud a los cuales se les puede llegar a preguntar y determinar quién podría realmente ser entonces un donante de sangre. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que iniciemos, o alguna duda o interrogante. Bien. Ninguna. Ninguna.